¿Cómo están bro? Bienvenidos a otro de Miss Top, como siempre trayéndoles, o bueno, tratando de traerles su dosis diaria de WoW. En tiempo donde la Orde y la Alianza están en una guerra que parece interminable, y la amenaza de los dioses antiguos está cada vez más cerca, pensé que no sería mejor momento para hablarles de las waifus. Nunca es mal momento para una waifu, así que este video lo tenía planeado hace mucho tiempo, pero gracias a los últimos eventos y como se han estado moldeando en sí la historia delante de nosotros, creo es certero ahora mismo mostrarles mi top personal de las 10 waifus de WoW. Para los que no sepan que es una waifu es prácticamente con qué personaje del juego les gustaría estar en la vida real. Aunque no lo crean, ha sido un video muy pedido y ya era hora pues de darles lo que quieren a alguno de mis brochachos que siguen fielmente al canal. Así que ahora sí mis bros, y les recomiendo quedarse hasta el final del video porque habrá una sorpresa increíble, empecemos con este top. En el puesto número 10 tenemos a Mayef Canto Sombrio. Si bien muchos no le tienen mucho cariño a esta elfa de la noche, y lo tengo que admitir, su voz y su actitud alejarían a más de uno, creo que es imposible negar que aún y con todo esto, esta elfa sentinela tiene una gran cantidad de seguidores y seguidoras que la quieren y aprecian bastante. Desde los fanarts hasta las novelas e historias que le han creado junto al personaje de Illidan. Creo yo Mayef si no estuviera en este puesto de una sentinela ni de darle casa a los traidores, hubiera sido alguien sumamente amada por todos. Y quizás obtenido en sí un puesto más alto en este top. Aún así creo Mayef se gana un puesto merecido en el video y es una de las personajes que nos acompañarán todavía por mucho tiempo. O al menos eso espero. Mayef Canto Sombrio, mi puesto número 10. En el puesto número 9 tenemos a la gran sorpresa, a la gran Chromie Cronormo. Creo yo la gran mayoría de jugadores tiene un poco de cariño por esta personaje, si bien casi todos nosotros la vemos como una pequeña compañera y alegre ser que viaja a través del tiempo. Hay una gran fanaticada que se ha rendido ante los pies de la dragona. El hecho de que haya elegido su forma mortal o bípeda en la forma de una noma lo hace aún más extraño ya que aún así hay más seguidores con el tiempo. Creo yo en sí su personalidad animada, su forma de ser y su positividad ante todo la ha hecho como muy amada por la comunidad y califica y pasa por demás para estar en el top como mi puesto número 9. En el puesto número 8 tenemos a Tyrande Susurrabientos. Creo yo los últimos acontecimientos en los libros de Una Buena Guerra y Elegía nos han dado un poco más de historia alrededor de esta Elfa de la Noche. Pero aún así con todo esto es una de las líderes más importantes de la alianza que es conocida por todos nosotros. Su belleza es indiscutible y el poder que utiliza dado por la misma Elune ha cautivado a más de uno a seguirla sin pensarlo hasta el fin de los tiempos. Es por esto que bajo cualquier circunstancia, la líder de los Caldoré siempre tendrá de su lado a muchos jugadores respaldando sus decisiones y protegiendo su historia de que sea llevada con cuidado. La sacerdotisa ha demostrado ser una muy buena pareja en la historia y creo yo a más de uno le gustaría tenerla como su waifu. Así que por esto y mucho más, Tyrande Susurrabientos, mi puesto número 8. En el puesto número 7 tenemos a la gran Aleria Brisa Veloz. Cuando hablamos de Aleria ya creo que estamos entrando en otro aspecto entre las waifus. Y Dios me sigo sintiendo raro diciendo esta palabra. Pero tenemos que admitir que su fanaticada es muy pero muy grande. Si bien esta ha salido recientemente ahora en Legión y creo que es uno de los factores por la cual la pongo tan bajo en el top, el amor y el cariño que ha despertado en la comunidad ha sido de lo mejor. Desde las imágenes dedicadas a ella, hasta los videos o cosplays elaborados. Creo yo, esta hermana de las Brisa Veloz se ha ganado un lugar rápido en el corazón de todos nosotros. Creo que tiene todo como para ser parte de este top y es por eso mismo que la pongo en una posición quizás más alta que las anteriores personajes. Por lo mismo que veo en sí su popularidad en los foros y páginas de internet. Esto también ha influenciado mucho. Así que Aleria Brisa Veloz, mi puesto número 7. En el puesto número 6 tenemos a la gran dragona verde, Isera. Creo que con la muerte de esta dragona, ella nos demostró que a todos nosotros nos importaba demasiado. Debido a toda esta historia que le hizo Blizzard en la última expansión, sus seguidores han ido incrementando rápidamente y la han llevado a ser uno de los personajes más amados y punto. Creo no hay discusión alguna incluso en ponerla en el top y describir en sí su importancia tanto en el juego como entre los mismos jugadores. Creo que tiene de todo para ser una waifu, es una personaje que ha obtenido muchos cosplays, mucho amor por la comunidad. Así que por esto y por su obvia preferencia y por la fanaticada en sí que tiene con los cosplays y todo lo demás, es mi puesto número 6. En el puesto número 5 y ya empezamos con las OPs del juego, tenemos que poner a la gran Irel. Es imposible no tener a Irel en este puesto o en sí en el top, después de las campañas en Draenor. Muchos jugadores quedaron enamorados de esta pequeña Draenei que vimos como crecía y se volvía toda una exarca. Después de las cadenas de misiones era imposible no amarla y más aún cuando este personaje nos demostró tanto cariño a nosotros también. Creo yo esta obsesión con la Draenei incluso llevó a algunos a crear cosas ya más subidas de tono por el internet y de cierta forma esto también nos demuestra el deseo y amor que le tienen. Irel cumple con muchas de las cosas para considerarla una waifu total y creo yo por esto ya se pone por encima de muchas de las personajes del juego. Es así como definitivamente tenía que ponerla en el top y por ahora la pondré en el puesto número 5, pero como la iniciadora de los puestos más altos en el video. En el puesto número 4 tenemos a Valira Sanguinar. Déjenme primero explicar que muchos de los que me estuvieron pidiendo este top también me han estado pidiendo a gritos todos los días prácticamente un video sobre la historia de Valira. Creo que en sí mucho representa este cariño, este amor por este personaje y creo no es algo alocado pensar que es de las más populares personajes femeninas dentro del juego. Por supuesto la hemos podido ver en Hots, la hemos podido ver en apariciones pequeñas en cómics anteriormente y aún así ha quedado marcada en la mente de todos los jugadores. Desde sus historias junto con Varian, con Logosh, hasta poder verla directamente dentro del juego, la gran, o bueno, la pequeña Valira ha conquistado el corazón de todos nosotros, tanto hordas como alianzas. Pese a que su forma o tamaño no nos demuestra su verdadera edad, creo que esto es lo que la hace especial también. Esta elfa de sangre sigue robando los corazones como toda una pícara y lo vemos claro con todos sus fanarts, cosplays y videos en internet. En el puesto número 3 tenemos, creo yo, a la waifu por defecto, la gran dragona de la vida, Alex Trazza. Creo que su propio personaje ya nos dice mucho, su forma de interactuar con los jugadores y en sí con la historia nos ha dejado siempre esta sensación de que es una waifu total. Creo yo, hay pocos jugadores que no les gusta este personaje y siempre que le hemos podido ver se siente su importancia, su belleza, la belleza en sí de la dragona roja. Creo que si esta hubiera tenido un poco más de importancia en las últimas expansiones, sería actualmente mi puesto número 1, o al menos estaría entre los dos primeros puestos. Pero es obligado tenerla en sí en este top y por ende en el puesto número 3, ya que ha sido pues un personaje con una fanaticada muy grande desde hace muchos años. Alex Trazza, mi puesto número 3. En el puesto número 2, y lo siento pero es una realidad, tengo que poner a la odiada pero venerada, Sylvanas Brisa Veloz. Creo que actualmente no hay otro personaje que polarice tanto las opiniones de la comunidad, pero sería ya de locos negar que su popularidad con los jugadores es inmensa. Desde videos hasta cosplays, también pasando por historias creadas en Raid, hay un sinfín de recursos que no recuerdan, porque es una de las personajes más amadas por el mismo Blizzard. Ahora en la última expansión, se está ganando varios enemigos, pero creo yo esta actitud y complejidad también la han hecho ganar muchos seguidores. Desde los que gritan por ahí que legalicen la necrofilia, hasta los que quieren matarla porque ya está demasiado desquiciada. Sylvanas es una personaje que llama y jala al público como tal, y hacer de ella una waifu, pues sería el reto máximo. Así que por esto y su popularidad, pongo a Sylvanas en el puesto número 2. Y ahora sí mis bros, pasando al puesto más importante de la lista, tengo que nombrar a una personaje que ha cambiado mucho en esta última expansión. Una personaje que poco a poco ha ido recolectando el corazón de muchos de los brochachos y que actualmente la considero como la waifu mayor. Y es por supuesto, la hija del mar, Jaina Valiente. ¿Cómo que la Elsa número 1? ¡Ese puesto es mío! Además, soy la Dalit, la elfa de los recados. Si alguien ha sufrido en esta historia, ¡soy yo! A Jaina no la he visto escoltar taurense ancianas sordas. ¿Tigri? ¿Qué haces aquí? Estoy terminando ya mi top de waifu, no puedes entrar de esta forma. Puedo ir a donde me dé la gana. Que para eso soy una señora del tiempo con capacidad de romper la cuarta pared. Bueno, bueno, pero si vas a estar en este video, tienes que comportarte, ¿eh? Recuerda que es un canal cristiano. Bueno, tu canal, tus reglas, lo intentaré. Bueno, continuando, y espero estés de acuerdo conmigo, Jaina es una personaje que ha demostrado un crecimiento increíble en su historia, ¿verdad? Un crecimiento enorme de pechotes. Dios mío. Pero Tigri, al menos, ¿puedes decir algo positivo de la gran Jaina como waifu? Yo le daba. Tigri. Bueno, si tengo que decir algo bueno de Jaina es que he evolucionado mucho como personaje. Como se ha estado preocupando ahora mucho más por su gente, y también ver cómo ha pasado por todo ese sufrimiento, es entendible que sea más amada por todos. Claro, obviamente, Jaina con este nuevo arco en su historia ha mejorado mucho sus puntos entre los fans del juego, y espero que de verdad su historia como el cariño que está obteniendo siga creciendo y mejorando. ¡Así es! Entonces, estamos de acuerdo que Jaina sería la waifu perfecta para tomar el puesto número uno en este top, ¿verdad? Estamos de acuerdo en que la MILF del momento es Jaina. Han pasado muchos años desde que contamos con la gran Jaina, y me alegra mucho que aún así su historia sigue cambiando, sigue evolucionando, y si bien la tuvimos en un puesto o en una etapa muy oscura en su vida, esta está resurgiendo para reclamar su justo lugar como uno de los personajes favoritos del juego, y ser actualmente, a mi parecer, y asumo también el de Tigri como la waifu número uno de WoW. Muchas gracias a Tigri por ser parte del video, por animarse a esta colaboración en la que creo hasta era obligado tener a la waifu número uno entre los youtubers de WoW. De verdad, te lo agradezco bastante, y espero pues podamos hacer más cosas juntos en el futuro. ¡A ti, Danje! ¡Da gusto colarse en vídeos ajenos! Y chicos, no olvidéis darle a like y compartir el vídeo para que Danje pueda seguir traiendo más y mejor contenido. Y porque como no lo hagáis, os rompo las putas piernas. Y de nuevo, muchas gracias a la gran Tigri por haberme acompañado en este video, ahí amenazando un poco a los brochachos, pero gracias por infiltrarse, por así decirlo. De verdad, Tigri es una gran youtuber con contenido de WoW genial, y espero ya que todos la conozcan. Y si no, pues ¿qué están esperando? Vayan a visitar su canal. Ella hace todo tipo de contenido, creo yo, actualmente, pero sus machinimas, sus videos de WoW en sí son geniales, y me encantan verlos. A mí me fascinan, así sean algo subidos de tono. Pero de nuevo, muchas gracias a Tigri, abajo en la descripción del video encontrarán los links directos a sus redes sociales, como también al final de este video, un link directo a su canal. Por ahora, agradecer a todos ustedes, mis brochachos, por el apoyo de siempre, creo que son la más grande motivación actualmente para seguir con estos videos, y aún así ande medio enfermo, pues las ganas me renacen como el gran Medif, y me ven aquí, pues tratando de darles un video genial, en esta ocasión, junto a la gran Tigri. Como siempre, y por supuesto, mandar un enorme saludo al bro del día, o bueno, la brochacha del día, quien es Sarcana Firabel, por ser una increíble brochacha, y creo yo ya tiene tiempo apoyando el canal, actualmente es una de las administradoras, así que merece un saludo importante y un reconocimiento por el increíble apoyo que nos da. También no puedo olvidarme de mis sponsors, quienes son mis brochachos que hacen donaciones por medio del Patreon o los directos en YouTube, y ayudan a cumplir con este sueño de brindarles videos diarios sin falta. De verdad creo que puedo tener algunos comerciales, algunos auspiciadores por ahí, pero al final de cuentas, ustedes, mis bros, son los mejores sponsors que tengo. El cariño que me muestran a diario, y el cariño en sí que me muestran con todos los videos, con el apoyo que me dan, es inigualable, y con los sponsors ahora que tengo, pues las cosas están yendo mucho mejor, de verdad, los aprecio demasiado y los quiero con todo el corazón. Ahora sí, mis brochachos, me despido, y sigan siendo igual de geniales. Chao. 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 Chao.